Filiberto Sarsuri y su hija Vilma son propietarios de una microempresa que se dedica a la fabricación de muebles a pedido en finas maderas. Trabaja en su taller familiar con su hija. Los muebles que elaboran se caracterizan por ser productos exclusivos. Su experiencia en el mercado garantiza la calidad y durabilidad de sus muebles. Apoyemos y valoremos lo nuestro. Compra productos hechos en Bolivia. Con la reactivación económica y productiva, estamos saliendo adelante. Hecho en Bolivia. Pro Bolivia, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.